Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El extraño menú de Alchemist en su atmósfera surrealista puede sorprender incluso a los más atrevidos gastronómicamente. Copenhague es considerado uno de los paraísos gastronómicos del mundo, ya que alberga muchos restaurantes con estrellas Michelin. En Copenhague, la ciudad donde los chefs compiten entre sí con mayor intensidad, las extraordinarias experiencias que surgen gracias a esta competencia te ofrecen los puntos más extremos de lo que puedes experimentar mientras cenas. Anderchell, quien recientemente llamó la atención con su vida privada y sus publicaciones en las redes sociales, continúa recorriendo el mundo. Anderchell, que está en un restaurante que atiende solo a 48 personas, ha desempolvado Copenhague. La actriz Anderchell, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos, está frecuentemente en la agenda con anuncios y series de televisión. Esta vez, Anderchell, que se quedó sin aliento en Copenhague, cayó como bomba en la agenda de la revista. Ubicada en Copenhague, la famosa estrella comió por primera vez en el restaurante Alchemist, que tiene una estrella Michelin y atiende solo a 48 personas. Compartiendo esos momentos especiales, la actriz estrella fue al concierto de Andrea Bocelli en el Royal Arena más tarde la noche. Erchell, quien compartió los gratos momentos en su cuenta de Instagram, recibió gran atención de sus seguidores. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Anderchell, quien compartió desde Dinamarca, donde fue con Hakan Sabanke hace un tiempo, resultó ser valiente. La bella actriz, que fue al famoso restaurante llamado alchemist en Copenhague, comió la comida que el estómago apenas podía soportar. A cambio, pagó 42 mil liras. El viaje gastronómico de Anderchell no se limitó a esto, ya que probó los platos presentados de formas que el estómago difícilmente podía soportar, como los ojos y la lengua. Se utilizaron muchos materiales inusuales en los platos que experimentó la hermosa actriz, desde chinches vivas hasta sesos de cordero, desde gusanos de la harina fritos hasta hormigas. Anderchell compartió sus fotos de Dinamarca, donde fue con su amor de la alta sociedad Hakan Sabanke, el día anterior. Entre estos fotogramas, lo más llamativo fueron los platos que degustó la bella actriz. Por esta atrevida experiencia gastronómica pagó 42 mil liras. Mientras miraba la pared del comedor, Anderchell experimentó sabores interesantes. La cantidad pagada por la bella actriz a este restaurante, que se presenta en gustos y formas interesantes, es bastante alta. En este restaurante, por el que pagó 42 mil liras, hubo muchos platos en forma de ojos, lengua, cerebro y contenido. Definitivamente se requiere una mente abierta para probar a Alchemist, que tiene como objetivo reinventar la experiencia gastronómica y se autodenomina Flavor Lab. Sin embargo, considerando que las reservas se llenan en tres minutos apenas abre, y ya hay una lista de espera de 7 mil personas. Podemos decir que la cantidad de personas en el mundo que están abiertas a experiencias gourmet tan atrevidas es bastante alta. Se ha podido saber que la bella actriz ha sido tema de discusión últimamente sin motivo alguno, y que comía de gusanos de harina fritos. Se sabe que su amante Hakan Sabeng prefiere los cortes de cerebro y ojos. Si bien estas interesantes experiencias recibieron miles de me gusta en las redes sociales, algunos seguidores hicieron malos comentarios a Ander Chell. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.